Aquí estoy, a mí la captura, se la coge que la coge, a mí lo que me gusta es divertirme con esto, de todas maneras después no te dan ni una guaca, así que voy a abrir la puerta, mira, mira, se iba a tirar, cuando fui a abrir la puerta la baloma venía para abajo, de pica. Veo los tipos de adentro, los tipos de adentro he tirado, he tirado un plancha adentro el nido ahí, me lo leí, me lo leí, me lo leí, ahí se va a sumar. Aquí también, aquí se pone, mira cómo se mete para dentro, mira ahora cómo la tiene loca ahí, aquí cualquiera se tiene en plancha, aquí cualquiera segura, me vuelve a irse a un guiñongo.